Manifiesto populista y otros poemas de Laurence Ferlinghetti Poeta ciego Para ser leído con una venda en los ojos Soy un poeta ciego pero no soy homero Soy tu poeta y tu pintor ciego Repleto de frases e imágenes fantásticas Estoy pintando el paisaje de mi alma Y el alma de la humanidad tal y como los veo yo Lo estoy poniendo a esto una voz Voy a cantar canciones populares acerca de los trabajadores Voy a cantar acerca de las masas oprimidas Y de los gordos culos de los ricos Soy el pintor que siente con sus dedos Soy el poeta ciego que ve Veo lo que tú no puedes ver Como bien y bebo bien Y sueño con los grandes poemas épicos Soy tu posmoderno antemoderno Tu artista multimedia Soy el más avanzado de los avanzados Soy de un lugar en concreto Y completamente conceptual Incluso los más grandes críticos Han sido burlados por mi profundidad En una ocasión conocí a Andy Warhol Y me he acostado con quien ya sabes Y soy un hombre que habla rápido Tu poeta de lenguaje deconstruido Tu poeta extravagante que rebosa éxtasis y visiones Tu poeta que vaga de taller en taller Tu poeta universitario Titular El más sereno de los poetas budistas Leo mis poemas en giras En las que todo está apagado Lo escucho todo y luego lo llevo a mi molino Lo utilizo todo para hacer una gran poesía sonora O una gran poesía concreta A través de la cual nadie puede mirar La vida es un sueño real que estoy soñando Me sé perfectamente la canción de la humanidad Y la canción de la inhumanidad Te pintaré un profundo cuadro Hecho de actos Hecho de gestos Solo gestos puros Te escribiré una canción genial Acerca de la gente normal Me quitaré mi máscara Miraré al mundo de verdad por primera vez Pero no me la quitaré Me sienta demasiado bien Me va perfecta Es demasiado cómoda Y todo lo que he hecho en la vida Ha sido pensar Toda mi vida consiste en pensar Solo vivimos una vez Y por ello Vivir bien es nuestra mayor venganza Consigue tu propia venda para los ojos No puedes coger la mía Tendrás que enfrentarte al mundo sin esta Y de todas maneras Soy demasiado joven para morir Soy americano Y los americanos no mueren Somos los conquistadores Somos los nuevos emperadores romanos Estamos conquistando el mundo con el capitalismo global Yo puedo verlo pero tú no puedes verlo Es el imperio invisible Y la democracia es el capitalismo No más pobres No más hambre y muerte No más masas apiñadas en nuestro imperio La marea alta hace flotar todas las barcas Consíguete una barca Consíguete una barca Consíguete una barca Hoy es 8 de junio de 2020 Levo este poema de este manifiesto populista Y otros poemas de Lauren Sferlinghetti Porque un día Una amiga Itzea Recalde Vino hasta a mí Con este regalo Es como diría yo Si pudiera enseñaroslo Voy a intentarlo Es esto Un libro Enorme Es esto Es esto Un libro